De ahí suéltale Ajá, suéltale No la ha visto Espera, con este Dele cerquita, cerquita Con este, mejor con este Ay, de ahí está Uy No lo traigo Espera, todavía está tímido Con este está tímido No se mueve, ¿no? No lo voy a ver Está muerto, tiene ese pibu, pib, no sé Está vivo ¿Está vivo? No, el sapo No, el insecto No, el insecto Está vivo Está seco Jajaja 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 Jajaja